Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se crece nuestro Y lo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero Cuanto te quiero Que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero Cuanto te quise, cuanto te quise, cuanto te quiero No sé qué es lo que hice En otras vidas A quien tuve que salvar Para que me salvaras tú Tal vez cure En la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé si yo de amarte no me arrepiento No sé si yo de amarte no me arrepiento Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé si yo de amarte no me arrepiento No sé si yo de amarte no me arrepiento No sé si yo de amarte no me arrepiento No sé si yo de amarte no me arrepiento Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer No sé si yo de amarte no me arrepiento Que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que no lo puedo, no lo puedo creer Lo que sucedió para poderte merecer No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez cura en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en este instante junto a ti Tal vez fui Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy en tus brazos Para que hoy en tus brazos Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré No sé si yo te encontré O si me encontraste tú Podría jurar Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Podría jurar que es cosa de Dios Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, te soñé Presentí Cada día tu mirar Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido 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 En ti Te encontré Al final Al final de la escalera En la guerra de mi vida Todavía ha sido mi bandera Te encontré Presentí Si Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás Aquí Veo el amor Cometido En ti Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Muero por amar despacio Muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si Si me muero Si Me muero De amor que muera Que cuando muera Que sea de amor De amor Muero por causa del tiempo Si en la mano se puede ver Que pasa si se va la vida Tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria llena O saturar por contenta Tus ojos de una luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Que cuando muera Que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muera Que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si yo me muero Si yo me muero Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si me muero Si yo me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida Tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor sea de amor por ti Y si yo me muero Muero de amor Te pedí Con mi fuerza el universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si, 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 si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura Que aunque fuera una locura Tú dudaba Tú dudaba Si, si, si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti No, no No, no Solo tú y yo Solo tú y yo Conocemos la historia Porque tú y yo La escribimos Y no permitas Que nadie te venga A decir otra cosa Porque aún existe La gente que odia Quien toca la gloria Solo tú y yo Aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo A juzgar al que ama Quien necesitaba Y que no tiene remedio De ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero ¿Y quién se queda Días y noches? Días y noches Y después vaya A comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Oh Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú Y no hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si contigo es con quien quiero caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Iluminaste mi corazón Tu voz Tu voz Tu voz que regresa a mi cuerpo La fuerza de amar Como me has enseñado Solo Tu voz Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Tu voz que regresa a mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú Y no hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Que en mi vida eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Sí, contigo Que en mi vida eres tú No hay nadie más, solo tú Que puedo darme la inspiración Solo escuchando tu voz Que regresa a mi cuerpo Solo tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Soy, con tu ternura y tu luz Que en mi vida eres tú No hay nadie más, solo 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 tú Me quieres Te quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niñas Yo te quiero y también te amo Yo te quiero y también te extraño Y tú me quieres Y tú me quieres Te quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen Y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices, serenas Tú cuentas conmigo Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Te quiero y también te extraño Me quieres Te quiero Te quiero Porque eres buena conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú me quieres Me quieres Te amo Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Yo soy tu amiga Y también tu hermana Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto Y tu verso en mi cena Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigas Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Tanto busqué Cuánto encontré Tanto perdí Cuánto gané Tantos amores y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Lo hacía Cómo he de Pagarte Por tanto Amarme Perdón Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Tanta bondad Cuánta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía Mi sequía Cómo he de Pagarte Por tanto Amarme Perdón Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón Perdón No sé si me alcance la vida No sé si me alcance la vida Gracias por ver el video. 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 Con mi fuerza del universo te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo, te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama, te soñé. Presentí cada día tu mirada, tu llegada me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba. Sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti. Te encontré al final de la escalera. En la guerra de mi vida, todavía has sido mi bandera. Te encontré. Te encontré presentí. Sí, cada día, cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba. Sí, 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 sí. En mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí veo el amor cometido en ti. Te pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, te soñé, te soñé y te sentí. Cada día tu mirada, tu llegada me rendí. Sí, ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba. Sí, 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 sí. En mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti. Te encontré al final de la escalera en la guerra de mi vida. Tú habías sido mi bandera, tú habías sido mi bandera, te encontré presente. En ti, cada día tu mirada, tu llegada me rendí. Sí, ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba. Sí, 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 sí. En mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí. Veo el amor convertido en ti. No, no. Me muero por robarte un beso y por que pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Muero por amar despacio. La pieza no nos debe apurar. Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Si me muero, si me muero, si yo me muero. De amor que muera, que cuando muera, que sea de amor por ti. Muero por cruzar el tiempo. universo... Si en la mano se puede ver. Que cosa si se va la vida. Tal vez solo un recuerdo.. Es... Por eso si el recuerdo queda, que quede la memoria llena. Lo podemos saturar por confidente. Tus ojos de una luna llena. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, que cuando muera, que sea de amor por ti. Por ti. Me muero por vivir contigo, lo que me queda por andar, pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, que sea de amor por ti. Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón, tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar, ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, que cuando muera, que sea de amor por ti. Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver, que pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo hecho. Por eso si el recuerdo queda, que quede la memoria llena, la quiero saturar por contemplar, tus ojos y una luna llena. Si me muero, si me muero, si yo me muero, de amor que muera, que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, si yo me muero, de amor que muera, que cuando muera, que sea de amor por ti. Por ti. Me muero por vivir contigo, lo que me muero, lo que me queda por andar, pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si me muero, si yo me muero, de amor que muera, y que cuando muera, que sea de amor por ti. Y que cuando muera, sea de amor por ti. Y si yo me muero, muero de amor por ti. Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje, desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba. Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba. Respira lento, regresa el tiempo, yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. ¿Y quién se queda lo que construimos y lo que nos destruimos? Que venga aquel invisible, valiente, a borrar tu pasado. Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios. Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches. Y después vaya a comprarse una vida. Que lo que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Que lo nuestro se quede nuestro. Que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Y quien se queda lo que construimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que te dibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Y que lo nuestro se quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez cure en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos se encontrara la quietud No sé si yo te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue, qué es lo que hice, qué es lo que hice, que no lo puedo creer Podría jurar, podría jurar, que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que suceder, lo que suceder, lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en este instante Junto a ti, tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te quise, qué es lo que hiciste en otro tiempo No sé si yo te encontré o si me encontraste a mí No sé qué fue, qué es lo que hice, que no lo puedo creer Podría jurar, podría jurar, que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé si yo te quise, que no lo puedo creer No sé si yo te quise, que no lo puedo creer No sé si yo te quise, que no lo puedo creer Podría jurar, que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo, no lo puedo creer Porque aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otras vidas ¿A quién tuve que salvar para que me salvaras tú? Tal vez cura en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos se encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Yo no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en este instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro solo puedo agradecer Lo que sucedió Lo que sucedió para poderte merecer Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Lo que sucedió para poderte merecer Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo no lo puedo creer Yo que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú Y no hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Sí, contigo es con quien quiero caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo hoy Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz 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 Iluminaste mi corazón Que me da vida eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Que regresa a mi cuerpo La fuerza de amar Como me has enseñado Como me has enseñado Como me has enseñado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Iluminaste mi corazón Lo químico Tu ternura y tu luz Tu ternura y tu luz Tu ternura y tu luz La fuerza de amar Que puedo lastimarte sin querer, sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser Y no sé, si estoy bien Pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón Que en mi vida eres tú, no hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si, contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Solo tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón Que me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú Que puedo darme la inspiración Solo escuchando tu voz que regresa a mi cuerpo Solo tú, con tu ternura y tu luz, no hay nadie más, solo tú Que me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Solo tú, con tu ternura y tu luz, no hay nadie más, solo tú Que me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú Voz de la inspiración Que me da vida eres tú, no hay nadie más and commission Gracias por ver el video. 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 Te quiero, por ti yo siento un cariño. Desde que éramos niñas yo te quiero y también te amo. Y tú me quieres. En este siglo tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así felices serenas. Tú cuentas conmigo y yo cuento contigo en cualquier instante y en cualquier terreno. Me quieres. Te quiero. Porque eres. Porque eres buena conmigo. Te quiero. Y también te amo. Te amo. Confirmo. Confirmo. Yo a diario lo mismo. Estoy. Estoy a tu mismo ritmo. No. 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 Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad, que vino a cambiar mi sequía ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres Para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres Permanecer es perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa No sé si me alcance la vida 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 Gracias. Gracias. Gracias.